Y aquel que gane, pues lo hará con todos los merecimientos, y aunque nosotros hemos sido los primeros en caer en la decepción, pero poco a poco van a ir cayendo todos, o casi todos, porque solo gana uno. El tema de Cés ayer, yo creo que es una cosa propia de un entrenamiento, en el que se había ido piqué, un equipo se había quedado debilitado numéricamente, además casi todos eran jugadores muy ofensivos, le habían hecho dos o tres goles, estaban un poco desazonados, el equipo en el que jugaba Fábregas intentó de preferir reforzar con Xavi Alonso por meter un hombre más defensivo, para equilibrar ese partido que se estaba descomponiendo. Y él, pues en el momento dijo, no, lo que no quiero es seguir con mi equipo, como diciendo, quiero, y entonces tardó unas décimas de segundo, aguantamos estoicamente hasta que se cambió el peto y nada más. Y qué otra cosa, pero vamos, yo creo que es una práctica, no digo que sea una práctica habitual, pero no hay que sacar mucho hilo de este ovillo porque no lo tiene. Y luego he hablado esta mañana con él, todo se ha aclarado perfectamente, y yo creo que nos respetamos, nos apreciamos brutamente. Ha venido a todas las convocatorias con nosotros, a todas las convocatorias. Y sí le dije ayer algo que he dicho esta mañana, que no sé si nadie me lo ha preguntado, pero lo digo ahora. Que el entrenador piensa por todos y por ellos y para cada uno, o sea, lo mejor, y cada jugador al fin y al cabo piensa por él, para él. Pero nos ha pasado a todos cuando hemos sido futbolistas, o sea, que tampoco nada extraño ni nada que no entre dentro de lo que es una convivencia de un equipo. Y nuestro reconocimiento es muy grande hacia Xavi, muy grande, enorme, del fútbol español hacia él, vamos, eso, aquel que no lo quiera reconocer es porque lleva una camiseta permanentemente hasta para ir a la cama. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!